Los vientos de Sinaloa soplan con olor a muerte Las vidas sacrificadas están todavía pendientes Según sigan la venganza de la familia presente Ellos no se imaginaban que la muerte andaba cerca Pues los traían en la mira como gente sospechosa Para luego asesinarlos en forma muy alevosa En unos cuantos minutos estaban en la emboscada Cayendo de a uno por uno al sonar de las metrallas Quedando bien masacrados con una lluvia de balas La muerte de los Ponseca Es cosa muy misteriosa Dicen que hay gato encerrado y no se sabe la cosa Los mataron a mansalva Su venganza fue asombrosa Pero no se han dado cuenta Que anda rondando la fiera Anda midiendo el terreno Atacará cuando él quiera Seguirán saliendo bastos Mas no se sabe la hora Que anda dont' chica Yadada 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 A un palenque de San Luis En un día 5 de mayo El estado de Jalisco Vino aquel famoso gallo Su récord 15 peleas A todos había matado Su nombre era el azote Con la navaja era un diablo A su dueño Doroteo Ya lo había hecho millonario 95 millones Fue lo que apostó a su gallo El alpón era un pollito Era su primer pelea Dijo don Matías nervioso No le hace que sea una fiera La cuesta ya está casada Aunque quede en la miseria Al San Luis Potosí como te recuerdo Cuando a los gallos soltaron Doroteo no podía creerlo El alpón de dos patadas Ahí le atravesó el pecho Muy mal herido de muerte El azote cayó al suelo 95 millones 95 millones Era lo que ibas peleando Si tú perdiste la vida Y yo lo que iba apostando Para qué quiero la mía Si no la he de estar gozando Él solo se dio un balazo De eso la gente testiga De su tierra jalisciente Quedó en tierra potosina El alpón con su victoria Hizo rico a don Matías El alpón con su victoria Fui de parranda al baile La ocasión aproveché Mi mujer no estaba en casa La visita yo la mandé Cuando ya estaba yo en el baile Una gringuita a mí me miraba Yo la miraba despistado Pero ella a mí me hipnotizaba Y me fui Y me fui Y me fui Y me fui de parranda al baile Y me fui Y me fui Y me fui de parranda al baile Música Cuando yo la saqué a bailar Ella a mí no me entendía, tuve que hablarle en inglés Y la gringuita sonreía, caminamos hacia la pista Nos pusimos a bailar, ella movía su cadera Pero yo me puse a temblar Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Bailamos, tomamos, reímos, yo no sé qué pasaría Pero yo desperté en su casa, como a las doce del día Cuando ya regresé a mi casa, mi mujer ya me esperaba Un chupetón me vio en el cuello, y la camisa manchada Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Y me fui, y me fui, y me fui, y me fui de parranda al baile Tan solo de pensar lo que tú sientes Cuando él te toca y trata de besarte Se dará cuenta que tú solo mientes Porque es tu dueño y tienes que aguantarte Si te pregunta qué, por qué te callas Al mencionar mi nombre en cualquier trato La respuesta hallará si te mirará Llorará solas frente a mi retrato La vida para mí era una hermosura Cuando estaba contigo no había frío Ahora ya me quema la amargura Al saber que le das lo que era mío Amor, por qué callas Si todavía me quieres Si te pregunta qué, por qué te callas Al mencionar mi nombre en cualquier trato La respuesta hallará si te mirará Llorará solas frente a mi retrato No le digas cuánto tú me amaste Las noches en que él estuvo ausente Lo guardaremos tú y yo hasta el instante Cuando Dios ya nos llame a nuestra muerte Cuando mis padres partieron Un rumbo hacia el otro lado Llegaron a California Y otro nuevo hogar formaron Como yo era muy pequeño En México me dejaron Dijeron que volverían En unos dos o tres años Pero ese tiempo pasó Y ellos nunca regresaron Allá tuvieron más hijos De mí pronto se olvidaron De mí pronto se olvidaron Un día crucé la frontera Ya tenía ganas de verlos Mis padres me recibieron Alegres y muy contentos Y al hablar con mis hermanos Fui rechazado por ello Aunque no lo quieran creer La misma sangre llevamos Pero se afrentan conmigo Porque yo soy un mojado Ellos nacieron aquí Se sienten americanos A México me regreso Muy triste y decepcionado Mis padres se quedarán Viviendo acá de este lado Si un día quieren regresar Yo los estaré esperando No más tres días Le faltaban para que fuera señora El domingo en la mañana Se realizaría la boda Pero el destino maldito Ese día cambió las cosas Rosa, Uralla, Apolinar Se adoraban con pasión Él dijo Faltan tres días Para gozar de su amor Nunca es bueno adelantarse Porque adelante va Dios Sus padres iban de acuerdo Que su hija se iba a casar De blanco como soñaron La verían frente al altar Pero no se imaginaban Que Dios se la iba a llevar Despedida de soltera Esa tarde le brindaron Te casarás con ese hombre Al que todas te envidiamos Que siempre vivan felices Que siempre vivan felices De corazón les deseamos Rosa, Urera, muy bonita De aquel pueblo era la reina Madre, me voy a dormir Mañana tú me despiertas Porque voy a confesarme Muy tempranito a la iglesia Otro día por la mañana Rosa, Urano, despertó En aquel sueño profundo Dormidita se quedó Y aquel vestido de novia Ahí colgado quedó Yo quería mucho a mi María Elena Nunca me pude yo imaginar Y al poco tiempo de estar con ella Por otro hombre me iba a dejar Un día domingo salió temprano Iba a la iglesia con devoción Cuando la gente salió de misa Nada más ella no regresó Pasaron meses sin saber de ella Después una carta me llegó Decía perdóname esposo mío Mi amor por ti ya se terminó A Dios le pido que me perdone Y de ti espero tu comprensión Cansada estaba de estar contigo Cansada estaba de estar contigo Con este hombre vivo mejor Pasaron meses sin saber de ella Pasaron meses sin saber de ella Después una carta me llegó Decía perdóname esposo mío Mi amor por ti ya se terminó Porque te vas a casar Me voy a quedar llorando Sin poderme consolar Con el corazón sangrando Te prometieron el sol Viste brillar el dinero Y pudo más tu ambición Que mi cariño sincero Ya cuando te estés casando Y que estés frente al altar El que se quede llorando No te vayas a acordar Deja que sigas cargando Con su cruz hasta el final Le pido a Dios que me dé Consuelo y resignación Para poder olvidar Para poder olvidar La ingratitud de tu amor Ya cuando te estés casando Y que estés frente al altar Del que se quede llorando No te vayas a acordar Deja que sigas cargando Con su cruz hasta el final Del amor bonito que tenías conmigo Ya no tengo nada Ya se me ha perdido Ya se me ha perdido Y vive muy triste En la enamorada De el amor bonito Que tenías conmigo Ya mis tristes ojos Quieren ver tus ojos Solo están llorando Y en mi pensamiento Vive a tu recuerdo Lo sigo buscando A mis tristes ojos Solo están llorando Buscando unos ojos negros Tan negros como la noche Mira que vivo sufriendo Sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo Sufriendo por tu reproche El amor bonito que tenías conmigo Ya no tengo nada Ya se me ha perdido Ya se me ha perdido Y vive muy triste En mi alma enamorada Del amor bonito Que tenías conmigo Ya mis tristes ojos Quieren ver tus ojos Solo están llorando Y en mi pensamiento Vive tu recuerdo Te sigo buscando Ya mis tristes ojos Solo están llorando Buscando unos ojos negros Tan negros como la noche Mira que vivo sufriendo Sufriendo por tu reproche Mira que vivo sufriendo Sufriendo por tu reproche Y conmigo Y conmigo Y conmigo